Yo me amo a ti, yo me amo a ganar Soy lo que soy, yo no tengo nada que levantar Por mucho que te dejan más, no conseguirás Yo soy invicto, así que desmate el de hablar Suena la campana, así que empieza el primer round Quisiste ponerte a mi lado y saliste mal parado Te quedaste como un knockout con cara de retrasado Con tu rollito anti-white y tu estilo falsificado Te has hundido y tocado, conmigo te has equivocado Tú viniste con mucho juego y te fuiste evaporado Ya lo tuyo se ha acabado, tu tiempo se ha terminado Y ese acento agitanao, sin duda tú lo has copiado Solo eres un flipao que va dispuesto con el coche que su padre le ha comprado Tú que estás amamantiao, que ha tratado que me llevas tu mami y te lo ha pagado Vale que tienes dinero pero tú que te has pensado Que si no fuera por tu padre estaría arruinao Conmigo tú te has frustrado, eres una parda lao Que cree que se come el mundo solo porque se ha pinchao Fíjate tú que las copas no han cambiado Yo sigo sonando calle, tú sigues siendo un pringao Ahora te has enamorado de esa novia que te has echado Dile que no vaya de santa ya que todo se la han rilao En Valencia la conocen como la coño pegao Yo te digo la verdad, socio no soy exagerao 11 de cada 10 la conocen y la han palpao Un consejo hermano, bárrala y ponla en castao Porque con esos cuernos que te gastas no vas a caber en ningún lao Yo, 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 directito rompo y compongo Corrompo bajo tu entorno, hombrerico, pesaje y formo Esto es lo que traigo, lo que pongo Sea donde sea yo la monto Que no te enteras mongo y pa' negar aquí te faltan fondos Y no sabes nada pues no te metas pa' lo hondo Y yo desde nuevo te bordo Tu rap suena bien pero solo para sordos Yo veo un corte, yo le veo a parar Soy lo que soy, yo no tengo nada que demostrar Por mucho que te dejamos lo conseguidá Yo soy un pico así que dejas te Achan, gala muy, mejor que no puche lechi Vengan a gelatera aquí que viene el apestañí Engáchate de la chorí y saca la bajañí Que nos persiguen los burnos Andan tirando a bucharnos Y con la mala idea apuntan al ajero Yo, te lo puchero en calor Inténtalo chaborro En esto quedaste tercero Hoy mi sombra se llevó el dos No quiero cuentos contigo Tampoco contigo Lleva dos días pegado La fama La sed ya subió Primo Yo no soy tu amigo Y tampoco tu enemigo Pero si tú sabes contar Entonces no cuentes conmigo Yo vengo fuerte y en esto nadie me frena Yo soy así, nena, a ti te encantan mis temas Tu novio a mí no me resulta problema Hasta en el fondo sabes que sueno crema Mi estilo es underground, su hermano y sueno venenoso Cuando agarro el micro yo me siento poderoso Ahora que estoy aquí tu nombre se ve borroso Y es que Valencia sigue siendo mía Solo que de momento tú eres más famoso Pero tengo perros en la lengua no común Una gran virtud no me entiende Esto por fama Así que cambia la actitud A ti te falta talento Y tú no tienes mi book A mí no me callas Nadie cree que vas a hacerlo tú Yo vengo fuerte y en esto nadie me bajará Solo pienso y yo no te voy a demostrar Por muchos clientes jamás lo conseguirás Yo soy en mi paz y me déjate de hablar Yo soy en mi paz y me déjate de hablar Yo soy en mi paz y me déjate de hablar